Como se hace en vivo, como se improvisa, se hace un freestyle Y que lo deje chiquitico Creo que la cosa está por ahí, creo que es cierto No tengas miedo, comparten la tarima Caballero Tú sabes la presión ¡Bomba! 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 bueno y la de nalgada entonces hermano que va a pasar con las que están de nalgada con las que no las tienen grandes todos los que están de nalgada ¡Uuuh! ¡F-O, papá! ¡F-O! ¡F-O, papá! ¡F-O, papá! ¡F-O, Papá! ¡F-O, papá! Que llegó el number one, tú sabes, con la catana como un helicotero. Mira cómo suena, mira, mira cómo suena, mira cómo suena esto. Dale pompón. Mira cómo suena, pero mira cómo suena, mira esto. Pero dale mami el pum pum. Oye, dale el pum pum, sigue descargando ahora. Oye, llegaron la gente que calentaron la emisora. Estos son los golas, los capanas. No me da ni gana americana. Nada está ensayado, nada está practicado. Se está cantando candi van el negro y el jabao. Ya yo te lo dije que yo sigo conectado. Demasiado vibra buena para todos estos cercarios conectados. Dime si tú estás gozando. Llego Navidad. Donde está la gente con tremenda calidad. Mucho amor, mucha plata y mucha prosperidad. Esto es lo que le deseo a toda la gente, papá. Dime si tú estás gozando. Pon el candi man que anda conectado. Los colas, los carne, we, siguen pegados. Esto es mucho con demasiado. Y de Tino Torque la ha reventado. Todos los comentarios tan enganchados. Muchas gracias por lo que ha formado. Ahora. Hola. La tarima directo para freestyle. Ya llegó un alien que te viene a cantar. Transmitiendo tus señales nuevamente una señal. Yul de la bici clean. Yul de la bici clean. Que ya de Tino está aquí. Yul de la bici clean. Yul de la bici clean. Espérense esa bala. Que esa bala tiene swing, swing, swing. Oye, bien. Que nosotros estamos aquí tirando balas. Pero bien balas de amor. Mucho amor. Para todas las Galácticas. Oye. La verdad. Que ustedes tres juntos son una bomba. Excel. Ahora. El pueblo te la cobro Todo el mundo sabe que ella le falla a los maleantes Tú sabes que no brilla más nunca como diamante Te cogen en el callejón y te pican todo Por eso todo el mundo sabe que ella lo mató Tú sabes que yo le meto duro con la música del flow Yo vengo del ghetto, no me digas que no Que conozco los códigos, por eso digo yo ¿Cómo se le pasó al tipo? ¿Se marió? ¿Se marió? Si te cogieron el teléfono y estaba desbloqueado Tú huela quemado, tú huela quemado Y tu mujer se está corriendo con el vecino de al lado Tú huela quemado, tú huela quemado Te invitaron a salir pero tú andabas palmao Tú huela quemado, tú huela quemado Yo te compraste un carro nuevo pero estaba ponchao Tú huela quemado, tú huela quemado Oye tú huela quemado porque anda dicha abajo Que tu jeba ya te tiene punteao Dejate de intriga que te tengo detectao No te maquetiza que tú eres un descarao Te tengo dicha abajo y hueles a quemado Te tienen calculao en toito los laus Oye te lo digo improvisao Y el jabao que queda con cantimán Y el dedito dice Y hay que ser tú Y hay Dios mío Es que ese tipo tiene un lío 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 Pero hay que ser tú Ay Dios mío Es que ese tipo tiene un lío Ese tipo tiene un lío El hombre se fue a bañar y le cogieron el whatsapp Con una mami que decía Te espero allá atrás Y la mujer cuando salió estaba senta Con una olla caliente y se la tiró de ras El hombre salió quemado corriendo por todo el barrio Y la gente está mirando y viendo el comentario Al otro día salió en toda la puerta de los diarios Y ese es el mismo coro que te estoy cantando Que si te cogieron el teléfono Y estaba desbloqueado Tú huela quemado, tú huela quemado Tu mujer se está corriendo con el vecino de al lado Tú huela quemado, tú huela quemado Y el tag con Candyman, con cola loca y el cabao Tú huela quemado, tú huela quemado A la gente de destino, todo el que habían convocado Tú huela quemado, tú huela quemado Cuando se huele a quemado Que pone ahí algo ahí Oí Y se agarran a Candyman Es huela quemado, es huela quemado A mí no me han agarrado, a mí no me han agarrado Candyman, tú huela quemado No, no, todavía no me han agarrado Él te ha prendido feo Esa canción ustedes la tienen compuesta por ahí Es un coro barbarazo que venía para la ocasión Porque la gente tiene que entender dónde está el sazón de verdad Y todo el improviso Eso de aquí cuando salga aquí es para el estudio hacer el tema Que eso se pegó Pero ese tema salió aquí ahora Es un badabum Ah no, pues a mí hay que poner mi porcentaje ¿Tú eres un tragedy? ¿Tú eres un tragedy? No, buttym No, buttym No, nottym No, pero